Mentoría Clínica, con Carlos González. Bienvenida, bienvenido a Mentoría Clínica, el podcast de Academia Soy Pro para las y los profesionales de la salud integrativa, donde aprenderás herramientas clínicas, tanto diagnósticas como terapéuticas, que podrás aplicar de forma inmediata en tu consulta. Soy Carlos González y hoy vamos con el segundo episodio del podcast. Hoy quiero hablarte de tiamina o de vitamina B1. ¿Por qué quiero hablarte de tiamina o vitamina B1? Nosotros pensamos quizá por la multitud de funciones que tiene la tiamina, a nivel energético, a nivel neuroprotectivo, de oxidación cerebral, a nivel incluso de dolor en neuropatías. Quiero hablarte de todo ello un poquito, pero sobre todo quiero centrarme en la relación de la tiamina con la glucosa o la gestión de la glucosa o los pacientes diabéticos o con resistencia a la insulina. Y hacía algún tiempo que teníamos publicaciones en este sentido, hablando de la deficiencia o la mayor deficiencia de tiamina en personas, en pacientes afectados de hiperglicemias, de resistencia a la insulina, diabetes, pero ha sido también a partir de una revisión sistemática que hace poco leí en 2022, publicada en B10 Medical Journal, donde confirmaba. Las conclusiones eran que efectivamente lo que veníamos viendo se confirma que es que las y los pacientes afectados de diabetes o de resistencia a la insulina tienen una mayor predisposición para tener niveles subóptimos de tiamina. Y aquí ya se abre una estrategia terapéutica, como siempre ya te dije en el primer episodio del podcast y esta va a ser una constante. Quiero que el podcast tenga sobre todo una función de aportar herramientas clínicas, tanto como decíamos, como digo en la intro, diagnósticas y terapéuticas. Por tanto, una primera herramienta es que casi seguro las y los pacientes que veamos en consulta afectados de resistencia a la insulina o diabetes deberían estar suplementados con algún complejo B rico en tiamina o directamente solo con tiamina. Hablaremos un poco más de ello. Esta va a ser una de las conclusiones o es una de las conclusiones importantes a las que podemos llegar. Seguramente estarás pensando en la deficiencia de tiamina relacionada con la enfermedad de Beriberi, que tuvo su prevalencia mayor a finales del siglo XIX, principios del XX, especialmente en Asia. Beriberi o Beri hace referencia a no puedo y tiene relación con la fatiga, con el cansancio extremo que experimentaban las y los pacientes. Pacientes afectados de deficiencia de tiamina que se pudo compensar en parte aportando a esas poblaciones muy desnutridas y muy pobres, salvado de arroz rico en tiamina. Por tanto, es difícil que en nuestro contexto, en nuestra consulta habitual, veamos pacientes afectados de una deficiencia de tiamina tan mayúscula. Pero sí vemos, por ejemplo, pacientes alcohólicos que ha abusado del alcohol durante años que presentan deficiencia de tiamina. Y también podemos ver pacientes con niveles subóptimos de tiamina, como pasa con la riboflavina, en pacientes que hayan sufrido una cirugía bariátrica, síndromes de mala absorción, procesos digestivos de mayor o menor inflamación, crón, colitis, celiaquías, disbiosis intestinales que cursen con inflamaciones de las mucosas, principalmente. El uso de afurosemida de forma habitual en pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, también muy asociada, pacientes con insuficiencia cardíaca, afectación cardiovascular y relación con la diabetes. Pueden presentar también deficiencia de tiamina, principalmente, como hemos dicho, el consumo de alcohol y los pacientes que no gestionen bien la glucosa. Resistencia a insulina, diabetes, dietas simplemente ricas en carbohidratos refinados, también aumentan la excreción de tiamina. Por una, por la expresión de los transportes de tiamina a nivel renal, como veíamos también con el hierro y como veremos también posteriormente en otros episodios del podcast con otros micronutrientes, los niveles subóptimos, en este caso de tiamina, pueden generar sintomatología. No veremos en consulta pacientes con una sintomatología tan abrupta como los afectados de Beriberi en su momento, pero sí que podemos ver pacientes con una peor gestión de la glucosa, con unas glicemias más altas, que pueden estar relacionadas o no con la deficiencia de tiamina, pero puede jugar en contra. Pacientes afectados o que presenten cansancio, fatiga, la deficiencia o los niveles subóptimos de tiamina generan también cansancio, o cierta neuroinflamación, pérdida de concentración, falta de foco, dificultad para o cierta pérdida de memoria. Eso podría también ser síntomas o pueden ser síntomas compatibles con unos niveles subóptimos de tiamina. Por lo tanto, vamos a meternos con el lío clínico y con las estrategias. Vamos a revisar algunas o vamos a nombrar algunas de las funciones de la tiamina, algunas de las más importantes. Vamos a hablar de síntomas, aunque ya los hemos nombrado en esta intro, pero hablaremos también de cómo se puede medir la tiamina. Es difícil medirla en analíticas como las que podemos pedir en consulta, porque se mide a través de una enzima. Ahora veremos. La enzima se llama transcetolasa eritrocitaria y es muy difícil pedirla en clínica, en consulta, sí en los estudios, es donde la vemos, donde se habla de ella principalmente. Hablaremos también de su relación con la glucosa, profundizaremos un poquito más y luego veremos estrategias, conclusiones a nivel clínico, sobre todo a raíz de publicaciones que os leeré, he cogido cinco que a mí me parecen interesantes, relacionadas con la glucosa, relacionadas con la mejora en la tensión arterial, relacionadas también con la glucosa tanto basal como posprandrial, relacionadas con el estrés oxidativo, que veremos que es una de las cosas importantes que ahora os quiero comentar, y también mejoras en el dolor neuropático. No así en la glicada, porque ya veremos que en esta revisión sistemática, la que haré referencia de 2022, la mayoría de estudios son con pocas personas, con pocos individuos, y además no se llevaron a tres meses la intervención para poder comprobar si las glicadas además disminuían. Ha habido poca inversión económica en estudiar la tiamina, ha habido poco interés, seguramente, en parte porque tenemos otras estrategias, estilo de vida, alimentación, ejercicio, etc., y otros suplementos como la berberina, fármacos como la metformina, evidentemente, la canela, otros antidiabéticos orales que ayudan mucho a este tipo de pacientes. Pero ya veremos que uno de los temas muy importantes que a mí me gusta relacionado con la tiamina no es tanto solo la gestión de la glucosa, que también, sino los efectos que tienen a nivel, digamos, antioxidativo o de mejora en la gestión de la glucosa a nivel celular. Eso tiene que ver o repercutirá en disminuir la oxidación y también me interesa mucho por su relación en cuanto a pacientes diabéticos o con resistencia a la insulina el mayor déficit, porque si no atendemos a la deficiencia de tiamina tampoco, digamos, estaremos compensando procesos neurológicos que puedan estar aconteciendo, ¿vale? Ya veremos que tiene una función muy importante a nivel oxidativo cerebral, a nivel inflamatorio, a nivel central y también en la producción de neurotransmisores. Por tanto, vamos, como suelo decir, con el lío clínico y vamos a revisar algunas de las funciones. Las funciones de la tiamina principales a nivel metabólico, ¿vale? Para la gestión de los aminoácidos ramificados, la obtención de energía a partir de ellos y la obtención también, digamos, de energía a partir de la glucosa. Ya veremos que es clave para una enzima importantísima que es la piruatoidrogenase. A nivel también central, hay una relación muy importante a nivel neuroprotectivo. De hecho, ya se sabe que en pacientes con demencia, Alzheimer, tienen mayor deficiencia de tiamina a nivel central. No es una casualidad. También tiene relación con el sistema inmunitario, la activación de los neutrófilos, de los macrófagos, la expresión del P53 y en relación también. La tiamina, la producción de neurotransmisores, gaba, cetilcolina o glutamato también dependen de tiamina o el reciclado de vitaminas como la vitamina K o el folato, ¿vale? Tiene también un efecto antioxidativo, tanto directo como indirecto, trámite de producción de NADPH. Por tanto, funciones que podéis recurrir a ellas, como siempre, el podcast es más para estrategias terapéuticas. No entretenernos tanto en aportar cosas que tenéis ya, digamos, incluso en libros de fisiología, ¿vale? ¿Qué clínica o analítica de la deficiencia de tiamina? Pues la clínica, evidentemente, de la deficiencia mayúscula de tiamina es el beriberi. Esto no lo vamos a ver en consulta. Afectaciones neurológicas y cardiovasculares muy severas. Sí que podemos encontrar déficit o deficiencia subóptima en pacientes que puedan presentar o podemos sospechar en pacientes que gestionen mal la glucosa, que tengan una tendencia a una actividad elevada de la lactatoidrogenasa o la producción de lactato, que tengan ciertos síntomas compatibles con una cierta neuroinflamación, niebla mental, falta de concentración, cierta pérdida de memoria, no grave, no severa. Evidentemente, cansancio también puede tener relación con la falta de, o con la deficiencia, o los niveles subóptimos. Siempre hablamos de niveles subóptimos, como hablaremos en su momento, si ya me habéis escuchado también hablar de la deficiencia subóptima o los niveles subclínicos, mal llamados subclínicos de riboflavina. Pues pasa algo muy parecido con la tiamina. A nivel analítico, algo que podríamos estar pensando, que podrías estar pensando, pues le voy a pedir hoy a todos los pacientes que vea con resistencia a la insulina, con dietas ricas en carbohidratos refinados o ya diagnosticados de diabetes, les voy a ir pidiendo a todos la tiamina. No lo hagas porque a nivel sanguíneo, en analíticas convencionales, no son valores fiables. Tenemos que medirlo a nivel de una enzima que se llama transcetolasa eritrocitaria, que es la enzima, digamos, encargada de la transformación de la ribosa que proviene de la vía de las pentosas en glucosa 6-fosfato. Es la enzima donde podemos valorar o donde podemos establecer si hay o no deficiencia de tiamina en los estudios. Básicamente se le añade a la muestra, se le añade tiamina y se valora la actividad de la transcetolasa eritrocitaria. Si hay un aumento de la actividad cuando se le incorpora tiamina, se valora o se establece que hay una deficiencia de tiamina o que esa persona estudiada tiene deficiencia de tiamina. Por lo tanto, ya vemos que es difícil no la pidas. Igual que no podemos tampoco medir a nivel, digamos, muy fiable, ni la riboflavina ni la niacina. Hablaremos de ello en su momento. ¿Qué papel tiene la tiamina en la gestión de la glucosa? Ya veremos que principalmente papel es a nivel de gestión de la glucosa una vez la glucosa entra dentro de la célula, principalmente por varias vías. La vía más importante a la que tendremos que atender es la actividad de la piruvatoidrogenasa que, como sabes, es la enzima encargada de transformar el piruvato en acetil-CoA. Por tanto, esa es la más relevante, la más importante. Cuando esa enzima, cuando ese piruvatoidrogenasa no funciona correctamente, por falta de tiamina, por ejemplo, se tienden a acumular metabolitos de la glucosa que van generando una actividad, ya veremos, metabólica alternativa, la vía de la exosamina, la vía de las pentosas también, que van generando un mayor estrés oxidativo. Ahí es donde tiene un papel relevante la tiamina, en minimizar la producción de especies reactivas de oxígeno cuando no podemos gestionar bien la glucosa a nivel celular. Ese es el papel muy, muy importante, y también en optimizar el metabolismo de la glucosa disminuyendo el metabolismo anaeróbico de la glucosa, por tanto, disminuyendo la producción de ácido láctico. Esos son los papeles más importantes, aparte, evidentemente, tienen un papel fundamental en el metabolismo de los aminoácidos ramificados, sí, y también, digamos, en el reciclado de la ribosa a glucosa 6-fosfato que proviene de las vías de las pentosas. Pero para mí, de las cosas más relevantes es la actividad de la piruvatoidrogenasa y la disminución de esos metabolitos altamente oxidativos cuando no se gestiona bien la glucosa a nivel celular. ¿Por qué? O porque se ha visto cuál es la razón por la cual los pacientes, las personas afectadas de resistencia a insulina, que consumen, hay un exceso de carbohidratos refinados en su dieta o ya están diagnosticados de diabetes, tienen menores niveles de tiamina, principalmente por la expresión de dos transportadores a nivel eritrocitario y a nivel renal. Parece ser que tanto el consumo excesivo de carbohidratos refinados como la propia mala gestión de la glucosa, la propia resistencia a insulina, la propia diabetes, disminuyen la expresión de los transportadores a nivel intestinal, por tanto, absorbemos menos y aumentan la excreción a nivel renal. Por tanto, menor absorción y mayor excreción. Y esto lo hemos visto, como comentaba antes, en esta revisión sistemática de 2022, donde hacía referencia, concluía, que los pacientes diabéticos con resistencia a la insulina tenían unos menores niveles de tiamina. Incluso el estudio, y leo textualmente, afirmaba que la suplementación con tiamina ayuda a prevenir complicaciones microvasculares habituales en pacientes diabéticos o que, dados los datos, los pacientes diabéticos se podrían beneficiar de una suplementación con tiamina. De hecho, le tenemos que perder el miedo a suplementar con tiamina. La tiamina no tiene dosis tóxica conocida. Incluso se pueden dar mil miligramos de benfotiamina, que es la forma de mayor biodisponibilidad y también de mayor, incluso, digamos, disponibilidad no solo para todo el organismo, sino también para el cerebro. Ya veremos que a nivel neuroinflamatorio va a ser más importante dar benfotiamina que dar tiamina, digamos, convencional, la que encontramos en la mayoría de suplementos. Porque, como decimos, no hay dosis tóxica, no así como la riboflavina, que ya veremos que puede generar problemas en dosis mayores a 100-200 miligramos al día, o la niacina, que puede presentar afectaciones hepáticas a partir de 500-600 o un gramo al día. Hablaremos de ello en algún otro episodio del podcast, seguro. ¿Cuáles son los posibles beneficios de la suplementación con tiamina a pacientes diabéticos y con qué evidencia contamos? Los posibles beneficios, sobre todo, para mí, no tienen tanto que ver con mejorar la resistencia a la insulina o con mejorar la expresión del receptor de insulina. Eso lo podemos hacer de múltiples maneras. Muchas las conocéis y con fármacos o suplementos que también conocéis. Suplementos como la berberina, la canela, el resveratrol, el picolinato de cromo. Todos esos suplementos ayudan a mejorar la resistencia a la insulina y, evidentemente, el movimiento, el ejercicio de fuerza, la restricción de los carbohidratos en la dieta, etcétera. Hay multitud de, digamos, de estrategias. Para mí, lo más importante es que la tiamina disminuye los efectos dañinos de los metabolitos de la glucosa desde el paso a la transformación de glucosa 6-fosfato hasta piruvato. Y ahí, sobre todo, minimiza cuatro vías. La vía de la axosamina, la vía de los polioles, la síntesis, de nuevo, de la proteína quinazace y también la producción de los productos finales de la glicación avanzada. Es donde más, o sea, de los efectos más relevantes que tiene la tiamina. Por tanto, disminuir el estrés oxidativo producido por la mala gestión de la glucosa a nivel celular y también la disminución del ácido láctico. Por tanto, es ahí donde creo que deberíamos hacer hincapié cuando hablamos de tiamina y hablamos de gestión de la glucosa. No tanto mejorar la resistencia a la insulina, de mejorar la hiperglicemia, que también, como ahora os relataré en los estudios que os quiero compartir, os leeré los aspectos más importantes de cinco papers que me parecen muy interesantes, sino lo más relevante es en la disminución del estrés oxidativo a nivel celular, la disminución del ácido láctico y la optimización de la función mitocondrial. Creo que es de lo más relevante. En cuanto a la glucosa, y obviamente tiene infinidad de funciones a nivel inmunitario, neurológico, producción de neurotransmisores, etcétera, que hablaremos seguramente, que se merece en otro podcast. Pero, sobre todo a nivel de gestión de la glucosa, para mí lo más relevante es en la mejora del estrés oxidativo generado por la mala gestión o la producción excesiva de esos metabolitos que provienen de la glucosa. Y os quiero relatar las conclusiones, o quiero hablaros de los efectos de la tiamina en relación a la glucosa, de los pacientes diabéticos o con resistencia a la insulina, en relación a cinco papers que me parecen interesantes. El primero es del grupo de Manuel González Ortín, publicación del 2010, donde se dieron 150 miligramos de tiamina al día y se disminuyó tanto la glucosa basal como la leptina. Solo lo dieron durante un mes, por tanto no tenemos datos de glicadas o al menos datos fiables. Para que os hagáis una idea, la glucosa disminuyó de media de 120 o superior a 120 miligramos de filitro a 108 miligramos de filitro la glucosa basal y las leptinas disminuyeron en el grupo de intervención de 32 a 25 nanogramos mililitro. En el grupo placebo no hubieron estos cambios. No se midieron en aquel estudio las glucemias pospandriales. Ostras, a mí me extrañó. Podría, ya que habían medido las basales, podían haber medido las pospandriales y no tenemos datos fiables de glicadas, obviamente, porque se hizo sola intervención durante un mes. Pero ya la glucosa basal y la leptina mejoraron. Solo con 150 miligramos de tiamina al día. Otra publicación del 2020, Fariba Alaeix-Shamiri, concluía que la suplementación con 300 miligramos de tiamina al día, lo hicieron durante seis semanas, otra vez no tenemos datos de glicada, disminuyó significativamente la glucosa pospandrial. En este estudio sí que midieron las glucosas después de ingesta y disminuyó de media en torno a más de 20 miligramos de filitro de glucosa y también disminuyó los niveles de tensión arterial, tanto sistólica como diastólica. Y ahí creo ya el efecto, sobre todo a nivel antioxidativo y a nivel de protección vascular que tiene la tiamina. El grupo de Rabani en 2009 mejoría de la nefropatía diabética, de los pocos estudios que confirmaba una mejora a nivel renal. Pacientes diabéticos afectados de nefropatía temprana disminuyó la albuminuria tras tres meses de intervención con 300 miligramos de tiamina. De nuevo, una dosis baja, asequible económicamente y sin riesgos. En 2006, otra publicación hablaba ya de los efectos a nivel vascular y hablaba de, esto ya era una suplementación un poco más costosa en consulta, es benfotiamina, es más cara que la tiamina convencional que vemos en los suplementos de los complejos B habituales. La benfotiamina además tiene una biodisponibilidad para el cerebro mucho más alta. Hablaremos en algún episodio del podcast de neuroinflamación y tendremos que hablar de benfotiamina. En este estudio daban durante tres días a los individuos de estudio, daban una dieta rica en productos finales de hidratación avanzada, básicamente a base de patatas y carnes hechas, digamos, a la plancha, un poco lo que ya sabemos, ¿no? quemadas o comida también, una dieta rica en alimentos fritos. Y lo que veían es que dando durante tres días esa dieta y suplementando en esos tres días con mil miligramos al día de benfotiamina, se disminuían de una forma muy relevante los efectos oxidativos e inflamatorios a nivel vascular. Por tanto, muy protectivo a nivel de, digamos, de compensar los efectos negativos de los productos finales de la glicación avanzada. Y una última publicación ya de 2023 de la Sociedad Americana para la Diabetes hablaba de cómo la benfotiamina, entre 300 y 400 miligramos al día de benfotiamina, tenía beneficios muy, muy, muy positivos en cuanto a los síntomas relacionados con la neuropatía diabética, incluida el dolor. El ácido alfalipoico iba por delante en cuanto a una suplementación por delante de la benfotiamina, pero creo que puede ser otro de los recursos interesantes a la hora de utilizar diamina en forma benfotiamina en pacientes afectados de dolor neuropático. El lipoico por descontado, el DHA, el resto de complejo B, diferentes estrategias que seguramente tenéis. Yo sumaría también la benfotiamina. Hablaremos en un episodio específico del podcast sobre procesos neurológicos, tanto centrales como periféricos, y el uso de la diamina. Por tanto, como conclusiones del episodio, de este segundo episodio, de donde venimos de hablar de la diamina relacionada con la gestión de la glucosa, una de las primeras conclusiones, os quiero decir, es que no me parece tan relevante en cuanto a la mejora de la resistencia a la insulina, que también la mejora, obviamente, pero seguramente por una mejora de la oxidación, por una mejora del estrés oxidativo. Yo creo que es por ahí de donde viene la mejora del uso de la diamina. Recordad que los beneficios van desde mejora de la glucemia pospandrial, basales, leptinas, y es muy probable que las ligadas también, aunque no tenemos estudios de intervención a más largo plazo. Recuerda que no tiene dosis tóxica conocida, por tanto, podemos dar entre 150 y 300 miligramos, como dicen la mayoría de estudios, para mejorar los procesos relacionados con la gestión de la glucosa y también los procesos oxidativos. Y si queremos ir un poco más allá, podemos irnos a dosis más elevadas, de 500 hasta un gramo de benfo y diamina, para tener mayores beneficios a nivel renal y al nivel neurológico, tanto central como periférico. Espero que haya sido de tu utilidad, espero que hayas descubierto algo diferente relacionado con este micronutriente. A mí, ciertamente, me sorprendió saber que los pacientes afectados de diabetes, resistencia a la insulina o con dietas ricas en carbohidratos refinados tenían menores niveles de diamina y a partir de ahí han salido diferentes ideas que todas, al final, confluyen en lo mismo. Aportar diamina, 150, 300, hasta un gramo de diamina o de glutamina no tiene riesgo y puede ser muy beneficioso para todo lo que hemos ido hablando en este episodio del podcast. Hasta aquí este episodio número 2. Están encantados de que me dejes preguntas o lo que necesites relacionado con el episodio de hoy o si te apetece aportarme sugerencias para próximos episodios. Un saludo.